En Pocoata, provincia chayanta de Potosí, el presidente Evo Morales inauguró la Unidad Educativa Técnico-Humanístico Huancarani. Y es para todos nosotros motivo de dicha y regocijo. ¡Jayaya, Evo Morales! Los estudiantes de esta unidad educativa podrán graduarse como técnicos medios en las carreras técnicas de textil, industria de alimentos y veterinaria, y aportar con sus conocimientos en bien de su región. ¡Felicidades, Potosí! ¡Felicidades, Potosí!